Renan de llena, lenina treya, li nene vende que gocaní Renan de llena, lenina treya, li nene vende que gocaní Renan de llena, lenina treya, li nene vende que gocaní Renan de llena, lenina treya, li nene vende que gocaní Goa, tan da lam, beretigo, na gata, amsor, sandai, kesi timbi Goa, tan da lam, beretigo, na gata, amsor, sandai, kesi timbi This is fun, fine, a little nature, ni ati e lo, dobi oye son talla This is fun, fine, a little nature, ni ati e lo, dobi oye son talla Jijijij Vereee son vere zapalla Antalyaa gina se herramienta Bereee son vere capaft还有 Antalyaa cuina se herramienta Vereee son vere zapalla Antalyaa gina se herramienta Bereee son vere capaft还有 Tante la cuina es de lingua talla Playa y sol Del profesor Pedro Ramírez Para ustedes Ya malongo ha hecho cuando le atrella Protea luba yecta en la sasca de alud Ya malongo ha hecho cuando le atrella Protea luba yecta en la sasca de alud Mambitan que no aguan aagem la sluba Naya amlinosa rejuan tamlinó ana Mambitan que no aguan aagem la sluba Naya amlinosa rejuan tamlinó ana Ya ne la correllas en doblas a copa Que no anas imbezna buen sila naia Ya ne la correllas en doblas a copa Que no anas imbezna buen sila naia Nalatianguatayangonelismosudna Huizyakambuinkoanatamonkolocheñekson Nalatianguatayangonelismosudna Huizyakambuinkoanatamonkolocheñekson Dasibasakenpai, zeya luludon Tapasean dayeksona Sendayekson, senda zapaya Genchozcapdo yekna naya Sendayekson, senda izkuintaya Gencho kwandiakna naya Sendayekson, senda zapaya Genchozcapdo yekna naya Sendayekson, senda izkuintaya Gencho kwandiakna naya Genchozcapdo yekna naya Genchozcapdo yekna naya Mambitankenoa kwanakamla sluba Naya blinosa rejuanta amli noana Mambitankenoa kwanakamla sluba Naya blinosa rejuanta amli noana Genchozcapdo yekna naya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para toda la gente de Santa Catarina Losicha Esta es su chilena, con el playa y son El profesor Pedro Ramírez ¡Eta! Santa Catarina hermoso lugar Estos versos te vengo a dedicar Santa Catarina hermoso lugar Estos versos te vengo a dedicar Pueblo de gente muy trabajadora Con afecto los voy a saludar Pueblo de gente muy trabajadora Con afecto los voy a saludar ¡San, san, son mateaditos, son mateaditos! Santa Catarina celebra algunas fiestas Eso es otra vez de las mayordomías Santa Catarina celebra algunas fiestas Eso es otra vez de las mayordomías Organiza un torneo de basquetbol Comida comunitaria en el día Organiza un torneo de basquetbol Comida comunitaria en el día La población tiene bandas y grupos Que alegran con su ritmo musical La población tiene bandas y grupos Que alegran con su ritmo musical También mujeres muy esplendorosas Que lucen su belleza angelical También mujeres muy esplendorosas Que lucen su belleza angelical Para todas las mujeres hermosas ¡Báilenle bonito! Las bandas y los grupos regionales Amenizan estas festividades Las bandas y los grupos regionales Amenizan estas festividades Todo se pone de muy buen ambiente Llega gente de otras comunidades Todo se pone de muy buen ambiente Llega gente de otras comunidades Esa es la voz de su amiga De siempre y para siempre Araceli ¡Cántale bonito! En el centro de Santa Catarina Está el Auditorio Municipal En el centro de Santa Catarina Está el Auditorio Municipal Así como su templo muy hermoso Y al lado al Palacio Municipal Así como su templo muy hermoso Y al lado al Palacio Municipal Santa Catarina tiene su fama Por su gente muy amables que son Cuenta con muy buenos profesionistas Y comerciantes de la población Cuenta con muy buenos profesionistas Y comerciantes de la población Para los amigos de Santa Catarina Que se encuentran en la Unión Americana Reciban el saludo Algunos campesinos hace tiempo A San Agustín Los Hichas llegaban Algunos campesinos hace tiempo A San Agustín Los Hichas llegaban Por veredas se venían caminando A vender de lo que ellos cosechaban Por veredas se venían caminando A vender de lo que ellos cosechaban A Santa Catarina los invito Que vengan a su fiesta patronal A Santa Catarina los invito Que vengan a su fiesta patronal Santa Catarina Martín Chalebran Es el festejo más principal Santa Catarina Martín Chalebran Es el festejo más principal Ingeniero Ángel Edel Y su saxofón chilenero Con sabor mi hermano Los invitamos a la festividad De Santa Catarina Martín Los días 23, 24 y 25 de noviembre Y al quinto viernes de cuaresma En honor al señor Jesús de las Peñas Y con este tema Saludamos a San José La Unión Los Hicha Y toda su gente Esta es su música Jepa Jepa En una tarde de abril paseando yo por aquí En una tarde de abril paseando yo por aquí Mientras tomaba un café estos versos te escribí Mientras tomaba un café estos versos te escribí Jepa 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 A ti San José La Unión Los Hicha por tradición A ti San José La Unión Los Hicha por tradición Mi canto va para ti con todo mi corazón Mi canto va para ti con todo mi corazón En tu visita hallarás paisajes que admirarás De belleza natural que siempre recordarás En tu visita hallarás paisajes que admirarás De belleza natural que siempre recordarás Que bonito es San José La Unión Verdad de Dios Jepa 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 El 19 de marzo en la fiesta patronal El 19 de marzo en la fiesta patronal Celebran a San José, santo patrón del lugar Celebran a San José, santo patrón del lugar El 17, 18 comienzan a festejar Con el sabroso pepache, bebida tradicional El 17, 18 comienzan a festejar Con el sabroso pepache, bebida tradicional Los invitamos a la fiesta anual A bailar con el playa y sol Del profesor Pedro Ramírez El hombre de la chilena ¡Huy nomás! Existe cordialidad y mucha amabilidad Existe cordialidad y mucha amabilidad La gente siempre es así en esa comunidad La gente siempre es así en esa comunidad Me voy pero volveré a visitar San José Me voy pero volveré a visitar San José Ahí me espera una flor, florecita de café Ahí me espera una flor, florecita de café Para todas las florecitas de ese hermoso lugar Báilele, báilele, mujeres ¡Gracias! 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 Fiesta chilena Para toda mi gente costaña De San Francisco, Josualdepec De sus amigos De mi playa ¡Ay, sol! ¡Sol! ¡El profesor Pedro Ramírez! ¡El hombre de la chilena! Con este ritmo yo aquí saludo a los costeños del corazón Con este ritmo yo aquí saludo a los costeños del corazón En especial a un lindo pueblito, tierra caliente de esta región En especial a un lindo pueblito, tierra caliente de esta región Es San Francisco, Cozotepec, de gente muy alegre y feliz Ahí se cultiva y se cosecha por los campesinos el maíz Es San Francisco, Cozotepec, de gente muy alegre y feliz Ahí se cultiva y se cosecha por los campesinos el maíz Cuando vas llegando a ese poblado, las palmeras podrás contemplar Y verás corran por sus orillas un río que llega al ancho mar Y verás corran por sus orillas un río que llega al ancho mar Las mujeres de Cozotepec son coseñas que aman de verdad Ahí los hombres son de palabra pero con mucha sinceridad Para todas las rancherías de Cozotepec En el centro de Cozotepec está la agencia municipal Muchos comercios encontrarás y también su templo parroquial Muchos comercios encontrarás y también su templo parroquial Muy cerca están los sitios de taxis que te llevarán a Santa Elena O si viajas a Santo Domingo o a Santa María Magdalena Muy cerca están los sitios de taxis que te llevarán a Santa Elena O si viajas a Santo Domingo o a Santa María Magdalena A San Francisco de Asís festejan es el santo patrón del lugar También celebran a San Isidro, Cozotepec te invita a bailar También celebran a San Isidro, Cozotepec te invita a bailar Costeñita báilame chilena con ese movimiento sensual Que el playa y sol con gusto te toca Ritmo candente y muy tropical Costeñita báilame chilena con ese movimiento sensual Que el playa y sol con gusto te toca Ritmo candente y muy tropical Zapateale costeña linda Pero con el playa y sol Ay, 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 ay Ahora Toño Sebastián Que se oiga ese piano Para todos los taxistas del rumbo Santa Elena Santo Domingo de Moreno Y Santa María Magdalena ¡Sí, señor! Y esta chilena original Del profesor Pedro Ramírez Y su playa y sol ¡Sí, señor! Las bodas tradicionales que se celebran aquí en mi pueblo Son costumbres que heredaron hace mucho tiempo los abuelos Se hacen los preparativos para la boda que están planeando Preparan el tepachito para que beban los invitados Se tazajea la vaca O el novillo para la comida Van a dejar el maíz A las vecinas que hagan las vecinas que hagan las tortillas Se tazajea la vaca O el novillo para la comida Van a dejar el maíz A las vecinas que hagan las tortillas Las horas y los cohetones También los cohetes para ese día Los adornos naturales para la casa y la capilla Llega la fecha esperada La campana repica la misa Los novios y los padrinos Ya muy nerviosos se van de prisa Cuando regresan los novios Todos se encuentran ya preparados Los consegros e invitados Los esperan muy entusiasmados Cuando regresan los novios Todos se encuentran ya preparados Los consegros e invitados Los esperan muy entusiasmados Saludamos a la profesora Minerva Mendoza Pérez Que ha impulsado el rescate de la cultura cinche Zapateale, zapateale Se lleva a cabo el ritual Lo que le llaman el palacón Un anciano respetable Les aconsejo y su bendición Al terminar los consuerdos Reciben su platón de tazajo Así comienza el convivio La bebida y todo un agazaco Los novios se acomodaron En una mesa con los padrinos A repartir mezcalitos El cigarrito y el tepachito Los novios se acomodaron En una mesa con los padrinos A repartir mezcalitos El cigarrito y el tepachito Y pasen, pasen A tomar su tepachito compadre Toma la banda el consiche Y los novios se encuentran bailando Los cuetes y los cuetones Y las ruedas se encuentran sonando Y así se rompe este baile Y mucha gente está disfrutando Y ya muy de madrugada Este fandango está terminando Aquí yo les he contado Como es una boda en mi pueblo A San Agustín los hichas En la Semana Santa los espero Aquí yo les he contado Como es una boda en mi pueblo A San Agustín los hichas En la Semana Santa los espero En estos momentos Pasan los novios Padrinos y consuegros A bailar el sonsiche Chilena tradicional De nuestro pueblo querido Ahora si mi gente Todos a la pista A bailar, a bailar Con el playa y sol ¡Hasta amanecer paisano! ¡Hey! 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 Para todos los barrios De mi hermoso pueblo San Agustín los hichas ¡Huy! 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 Con este maré que tengo Que les traigo con mucho sabor Con este maré que tengo Que les traigo con mucho sabor Se lo dedico a los barrios De este pueblo muy encantador Se lo dedico a los barrios De este pueblo muy encantador Mi San Agustín los hichas Te juro que no te olvidaré Mi San Agustín los hichas Te juro que no te olvidaré Mientras Dios me da licencia Sabes que siempre te cantaré Mientras Dios me da licencia Sabes que siempre te cantaré En donde quiera que me encuentres Nunca te olvidaré Mi tierra querida Saludo al barrio Cabecera A su gente con mucha alegría Y a toda la raza que vive En el barrio de Santa María La gente del barrio Tres Cruces Los saludo con mucha confianza Y a los del barrio Guadalupe También a los de Nueva Esperanza Y el ritmo tropical y candente Del playa Y son, y son, y son Del profesor Pedro Ramírez Y a bailar mi gente El conjunto playa y sol Ahora ya se encuentra proyectando El conjunto playa y sol Ahora ya se encuentra proyectando Ritmo tropical, candente La gente ya se encuentra bailando Ritmo tropical, candente La gente ya se encuentra bailando A los barrios de Los Hichas Saludamos a sus habitantes A los barrios de Los Hichas Saludamos a sus habitantes A los comités de Capilla Y a los amigos representantes A los comités de Capilla Y a los amigos representantes La gente del barrio San Pedro La gente del barrio San Pedro De mi pueblo de San Agustín Aquí les mando este saludo Y a los del barrio de San Martín A los de Ampliación Tres Cruces Con gusto vamos a saludar Al barrio Estrella y Paraíso Y a los del barrio La Soledad Y este es el sabor De la guitarra mágica Del profesor Pedro Marramírez La pura sabrosura Mi hermano ¡Eso! ¡Acha, chachay! Y ese acordeón cosqueño Movidito, movidito Su, 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 vale Saludo al barrio Cabecera A su gente con mucha alegría Y a toda la raza que vive En el barrio de Santa María La gente del barrio Tres Cruces Los saludo con mucha confianza Y a los del barrio Guadalupe También a los de Nueva Esperanza La gente del barrio San Pedro De mi pueblo de San Agustín Aquí les mando este saludo Y a los del barrio de San Martín A los de Ampliación Tres Cruces Con gusto vamos a saludar Al barrio Estrella y Paraíso Y a los del barrio La Soledad Y los invitamos A las fiestas anuales En los barrios de mi pueblo ¡Epa! En el año 2009, septiembre 11, la fecha Cuando mi hijito adorado a este mundo llegó Y al poco tiempo a mi lado para siempre se quedó José Enrique es un hombre de mi pequeño campeón Tesoro del alma mía, dueño de mi corazón Doy la vida por mi niño si hubiera alguna razón Después de tantos problemas logré por fin lo deseado Para que José Enrique permaneciera a mi lado Le doy las gracias a mi Dios y a las leyes del Estado Y con cariño para José Enrique, Santiago Luna Y sus padres Antonieta Luna y Avelino Santiago Hijo de mi corazón Te compuse esta canción Pero algún día serás grande y le prestes atención Entonces te darás cuenta lo mucho que te amo yo Aún eres muy pequeño y no comprendes muy bien Los golpes que da la vida y lo difícil que es Pero aquí estamos tus padres para apoyarte José Tú serás siempre mi orgullo, la razón de mi existir Sin ti mi niño del alma yo no podría vivir Que Dios te bendiga hijito y que siempre seas feliz Que Dios te bendiga hijito y que siempre seas feliz Que Dios te bendiga hijito y que siempre seas feliz De un pequeño animalito yo aquí les voy a contar Le dicen el chota cabras es muy triste su cantar Bot Curio se le conoce en dialecto regional En noches de luna llena canta mucho este animal En noches de luna llena canta mucho este animal Bot Curio, Bot Curio, Bot Curio, Bot Curio Como canta el chota cabras, Bot Curio, Bot Curio Así canta este animal, Bot Curio, Bot Curio Échale sabroso a ese acordeón costeño Luis Antonio Sebastián Ramírez ¡Epa! En el camino echadito o en el patio lo hallarás Este animal es nocturno, de día no lo verás En el camino echadito o en el patio lo hallarás Este animal es nocturno, de día no lo verás Cuando tú vas caminando por delante seguirá Es un ave muy pequeña, su canto te gustará Cuando tú vas caminando por delante seguirá Es un ave muy pequeña, su canto te gustará Si viajas a la sirena, de noche tú lo hallarás Si tú vas a piedra virgen, seguro lo encontrarás Y si vas a Magdalena, ahí también tú lo verás Así como otros lugares, seguro lo encontrarás Es un baturiu Se encuentra allá, en piedra virgen los hicha ¿A poco no? Profesor Pedro Ramírez De un pequeño animalito yo aquí les voy a contar Me dicen el chotacabras, es muy triste su cantar Bot Curio se le conoce en dialecto regional En noches de luna llena, canta mucho este animal Bot Curio se le conoce en dialecto regional En noches de luna llena, canta mucho este animal Si viajas a la sirena, de noche tú lo hallarás Si tú vas a piedra virgen, seguro lo encontrarás Y si vas a Magdalena, ahí también tú lo encontrarás Así como otros lugares, seguro lo encontrarás Esa guitarra, esa guitarra costeña Esa guitarra costeña del profesor Pedro Mar Ramírez ¡Echale sabor al sabor mi hermano! Y tengan cuidado de andar en las noches de luna llena Porque ese chotacabras es el mismo chupacabras ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! Tengo canta chotacabra Boturío, boturío Así canta ese animal Boturío, boturío Tengo canta chotacabra Boturío, boturío Así canta ese animal Bostrío, bostrío, como canta el chotacabras Bostrío, bostrío, así canta ese animal Bostrío, bostrío, como canta el chotacabras Bostrío, bostrío, así canta ese animal Bostrío, bostrío, como canta el chotacabras Bostrío, bostrío, así canta ese animal Bostrío, bostrío, como canta el chotacabras Bostrío, bostrío, así canta ese animal ¡Suscríbete! 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 aquella ocasión. Año dos mil diecinueve, sin motivo y sin razón, de la forma más cobarde lo mataron a traición. A las dos de la mañana el teléfono sonaba, su esposa casi al instante contestó aquella llamada recibiendo una noticia que nunca se imaginaba. La noticia que le dieron la dejo muy sorprendida. Lo que sintió en el momento a ella no se le olvida al escuchar que a su esposo le habían quitado la vida. En la ciudad de Oaxaca ella sola se encontraba, su hijo andaba de viaje y lo esperó a que llegara se dirigieron al pueblo donde ella los esperaba. En San Agustín los dicha el cuerpo estaba prendido. Amigos y familiares estaban todos reunidos, llevando luto en el alma por lo que había sucedido. El propio René Almaraz era un hombre muy cabal. También era muy alegre allá en su pueblo natal, sincero y muy respetable, un amigo de verdad. Trabajo en muchas escuelas con mucha dedicación. Transmitió a los educandos una buena educación. Sus armas fueron los libros, esa fue su gran misión. La profa linda comenta del amor que ellos vivían. De proyectos e ilusiones que los dos juntos tenían. Nunca pensó que a su esposo la muerte sorprenderían. Al profe René Almaraz le daba por escuchar. La de nuestro juramento del gran Julio Jaramillo. Ella lo lleva presente, nunca se le ha de olvidar. La profesora recuerda lo que el profe le decía. Y siempre le repetía que si el primero moría, que la historia de ese amor ella algún día escribiría. Hoy le da gracias a Dios por haberlo conocido. Y formar una familia con su esposo muy querido y al lado de sus dos hijos bellos momentos vividos. René triunfante amorosos sus hijos no olvidarán. Fiestero y muy alegre siempre lo recordarán. Con orgullo sus consejos ellos siempre llevarán. Su esposa lo lleva en mente y dentro del corazón. Y le pide al Dios divino que lo tenga en su mansión. Reciba el descanso eterno en ese mundo mejor. Con mi grupo playa y sol ya les canta ese corrido. Profesor René Almaraz de ti me despido amigo. Familia Almaraz Enriquez resignación yo les pido. Y este corrido se lo dedicamos al amigo Alberto Valenciano. Nathalia García allá en San Diego California. Y para su hija Natalia Valencia en Oregon. Aquí les voy a cantar un caso que ha sucedido. Atención pongan señores de lo que dice el corrido. Campesino originario del coro Salma Calena. Es donde Alberto Valencia comenzó a sufrir su pena. Vivía sembrando maíz en el campo que tenía. Andaba de jornalero porque no tenía dinero. Dos mil por fin es el año Alberto se aventuró. A la ciudad de Tijuana a su destino llegó. Cuando a Tijuana llegaron ahí su suerte cambió. El desgraciado Coyote fue donde lo secuestró. Para que lo liberaran su cuñado lo ayudó. Para que lo liberaran su cuñado lo ayudó. Y a Bañil se dedicó en seis meses el ahorro. Y agradece a su familia también lo que le apoyó. Cuando ya tenía dinero a un guía contrató. Cuando ya tenía dinero a un guía contrató. Y el saludo para Fernando Valencia en Hermosillo Sonora. Y para el amigo americano Marcos. Llegando a Phoenix, Arizona. Que el autobús abortó. Y a San Diego California. Y a San Diego California. Alberto se dirigió. Ahí le dieron trabajo como cortador de flores. Realizando hasta la fecha en el campo sus labores. Después que Beto se fue. Él nunca se imaginó. Su esposa lo traicionó. Con otro hombre se marchó. En el año dos mil once. La mala suerte volvió. Le robaron su dinero. Que con tanto esfuerzo ahorró. Diosito cambió la vida. De don Alberto Valencia. Todo esto que le pasó. Le sirvió como experiencia. En Pozo Altepe construye su casa con dignidad. Salvador lleva la obra en esa comunidad. Cuando su casa termine. Alberto va a regresar. La esperanza nunca muere. Si se tiene voluntad. Ya me voy a despedir. Esto fue lo sucedido. Beto Valencia García. Aquí cante tu corrido. Aquí cante tu corrido. ¡Epa! Aquí llegaron las coplas. Con el playa y sol. ¡Si señor! Llegamos con mucho ambiente. Trayendo ritmo caliente. Estas coplas muy alegres. Para que baile mi gente. Nuestro estilo original. Que siempre estará presente. Y échale mi playa y sol. ¡Echale mi playa y sol! ¡Echale mi playa y sol! ¡Ejepa! Y en San Agustín los hincha. ¡Que siga la algarabía! ¡Si señor! ¡A bailar se ha dicho! ¡Sabroso, sabroso! No tengo padre ni madre. Ni quien se duela de mí. A pesar de mi destino. Muy alegre estoy aquí. Tocando esta chilena. Morena va para ti. ¡Zapateale, zapateale! Algunos hombres son fieles. Honrados y trabajadores. Pero muchos son machistas. Cobardes y muy traidores. Traicionan lo que más quieren. Al amor de sus amores. Son altivos y orgullosos. Celosos y golpeadores. ¿A poco no, mujeres? Parte de la Sierra Sur. Hace un frío que apendeja. Debes tener dos cobijas. Una nueva y una vieja. Y verás que luego, luego. Bien calientito te deja. Seguro que sí, compadre. Seguro que sí, compadre. Seguro que sí, compadre. No sé. No sé. No sé que en un momento. Te casan como conejo. Cuidado. Cuidado. Cuidado mijo. Soy hijo de la lechuza. Y nieto del tecolote. Yo soy el ave nocturno. Me gusta cantar. Me gusta cantar de noche. En las fiestas con mi grupo. Armamos un gran borlote. Con ritmo. Mi playa y sol. Y arriba esos sombreros, compadre. Música La mujer que es presumida. Y se cree la más bonita. Orgullosa y muy creída. Al final queda solita. Achacosa y deprimida. Flaquita y arrugadita. La pura verdad que no. Música A la mujer que yo quiero. La quiero porque la quiero. Si alguien se me atraviesa. Me lo despacho a San Pedro. Soy un gallito jugado. En la raya yo me muero. A las pruebas me remito. Achachay. Música Ya se va a ocultar la luna. Ya muy pronto sale el sol. Nos invitaron cervezas. También un rico cocol. Todos bailaron alegres. La música. Del playa y sol. Zapateale. Zapateale. Zapateale mi gente. Zapateale. 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 Y pronto volveremos. Con más comas mi raza. Con sus amigos. Del playa y sol. Del profesor. Pedro Ramírez, el hombre de la chilena Y esto va para toda la gente de la Chilapalosicha Playa y sol, del profesor Pedro Ramírez Para ustedes, Ejepa A la gente que me escucha, si buscan donde pasear Hay un lugar muy hermoso, aquí los voy a invitar A la gente que me escucha, si buscan donde pasear Hay un lugar muy hermoso, aquí los voy a invitar Es la Chilapalosicha, un lugar muy singular Por su río cristalino, hermoso para nadar Es la Chilapalosicha, un lugar muy singular Por su río cristalino, hermoso para nadar De enero al mes de mayo, se presta para pasear De los Hichalachilapa, hora y media más tardar De enero al mes de mayo, se presta para pasear De los Hichalachilapa, hora y media más tardar Zapateles, zapateles, zapateles Camarones y chacales, la gente te ofrecerá Y frutas de temporada, seguro nos faltará Camarones y chacales, la gente te ofrecerá Y frutas de temporada, seguro nos faltará Y vámonos a la Chilapa, compa El día 12 de febrero, todos van a festejar La Virgen de Candelaria, patrona de este lugar El día 12 de febrero, todos van a festejar La Virgen de Candelaria, patrona de este lugar El Comité de Capilla, catequistas del lugar Invitan a la Calenda y también la Autoridad El Comité de Capilla, catequistas del lugar Invitan a la Calenda y también la Autoridad Y a bailar el 12 de febrero, fiesta de la Candelaria El día 12 de febrero, todo el pueblo asistirá Con devoción a la misa, el cura celebrará El día 12 de febrero, todo el pueblo asistirá Con devoción a la misa, el cura celebrará Por la noche mucha gente, alegres van a bailar El Comité de Capilla, rompe el baile popular Por la noche mucha gente, alegres van a bailar El Comité de Capilla, rompe el baile popular A la gente de Chilapa, a la gente de Chilapa Mis besos vinieron a cantar El playa con alegría, aquí les vino a tocar A la gente de Chilapa, mis besos vinieron a cantar El playa con alegría, aquí les vino a tocar Música 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 Y el que siempre te canta pueblo querido Pedro Ramírez y su playa Y son Y esa chilena, para toda mi gente De San Agustín Los Hichas Mucho cariño A todos mis paisanos quiero que escuchen esta canción Este ritmo muy alegre se la dedico a mi población A todos mis paisanos quiero que escuchen esta canción Este ritmo muy alegre se la dedico a mi población Cuando yo me encuentro lejos yo me imagino su panorama Los gacos hay por el guay en Los Hichas siempre tiene su fama Cuando yo me encuentro lejos yo me imagino su panorama Los gacos hay por el guay en Los Hichas siempre tiene su fama Los Hichas pueblo querido Tierra linda y tropical Pueblito que tanto quiero Por su lindo capital Los Hichas pueblo querido Ya nunca me voy de ti Soy neto de este pueblito Tierra donde yo nací Y saludamos a Bulmaro y Cristin Silva Nuestros grandes amigos Y esta es tu música Zapatelito, zapaterito Mi San Agustín Los Hichas está situado en un cerro hermoso Sus bellos atardeceres hacen de mi pueblo muy dichoso Nos invitamos señores a la fiesta del santo patrón Del veintiséis al veintiséis al veintiséis al veintiséis al veintiocho de agosto en la celebración Los Hichas pueblo querido Tierra linda y tropical Pueblito que tanto quiero Por su lindo capital Los Hichas pueblo querido Ya nunca me voy de ti Soy neto de este pueblito Tierra donde yo nací Con mucho sabor costello Mi playa y sol Javier y Ángel En los detalles Y el bajo De César Ramírez Los Hichas pueblo querido Tierra linda y tropical Pueblito que tanto quiero Por su lindo capital Los Hichas pueblo querido Ya nunca me voy de ti Soy neto de este pueblito Tierra donde yo nací Y un saludo Para Pedrito Omar El soltero codiciado Pueblo Y este tema original de playa y sol Hay muchos impostores A mover las caderitas Pero por qué Come playa y sol A bailar esta changa yo los invito señores En la pista ya se encuentran bellas y hermosas mujeres Las señoras muy alegres bailando la charanguita Vemos a las señoritas moviendo las caderitas Y ese movimiento mujeres, con ritmo, con ritmo Que bien baila Catalina, Juanita con Teresita También Inés y Tatiana, Hermilia con Margarita En la pista están bailando, María con Helenita Un Elie con Hermelina, Eva Lucina y Martita Sabrosito, sabrosito La pista se encuentra llena, que bonito es el ambiente El playa con su charanga, hacen bailar a la gente Un saludo a las muchachas, que ellas se encuentran bailando A toda la costa chica, playa y sol está tocando Y es verdad, puro ritmo, tropical y candente Del playa y sol Sí señor Está bailando paviola Con mi tila y mi colasa La ofrocina con Sofía Francisca y toda la raza Ahora sí los caballeros Las charangas están bailando Y las damas muy alegres Este ritmo están gozando Y se prendió la fiesta Para ustedes El ángel del sax Ángeles del La pura sabrosura ¡Pumpa! Está bailando paviola Con mi tila y mi colasa La ofrocina con Sofía Francisca y toda la raza Ahora sí los caballeros Las charangas están bailando Y las damas muy alegres Este ritmo están gozando Música 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 Música